Hola, hola, ¿cómo están todos el día de hoy? Yo soy Brenda, para los que son nuevos en mi canal y estoy en serio demasiado feliz de traerles un nuevo videíto y si eres nuevo te invito a que te suscribas haciendo clic allá abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse y actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video también es importante que vayas y me sigas en mi Instagram que va a estar apareciendo por acá, por allá siempre estoy súper, súper activa les estoy respondiendo todos sus mensajes, interactuamos, hablamos, les escribo, etc. así que es bien importante que vayas y me sigas por allá en esta oportunidad les traigo un video que me tiene demasiado emocionada porque voy a juntar mis dos cosas favoritas que es grabar videos y comer mi filtro de Instagram decide mi comida por 24 horas yo como que me levanté hace como una hora me maquillé, me arreglé y todo eso son las 11 y 53 estoy comenzando un poquito tarde pero la verdad es que todos los días me estoy levantando como a las 12 del mediodía me duermo a las 2, 3 de la mañana y vuelvan a hacer 24 horas este video va a comenzar a las 12 del día y lo voy a terminar mañana a las 12 del día vamos a estar un poquito limitados porque normalmente se hace en tiempos normales donde las personas pueden salir, pueden pedir, pueden comer lo que quieran pero estamos en cuarentena entonces esto va a funcionar así yo voy a colocar a mi filtro de Instagram a decidir obviamente tengo varios filtros lo que él decida ya yo veré si lo puedo cocinar yo con mis super dotes de chef espero no incendiar la cocina o si lo puedo pedir delivery si consigo alguna empresa que esté trabajando y que tenga eso delivery esto va a estar bien interesante y ahora sí, sin más preámbulos comencemos con este y vamos a ver qué quiere mi filtro de Instagram que yo desayune voy a agarrar cualquiera de estos filtricos que salen aquí espérense, no carga una hamburguesa no voy a salir como que nada más por una hamburguesa o sea no me voy a poner al coronavirus nada más por una hamburguesa pero yo creo que si voy a poder hacer una hamburguesa aquí en mi casa obviamente no va a quedar como la hamburguesa de McDonald's es imposible esto debería llamarse cocinando conmigo en vez de mi filtro de Instagram decide lo que como y bueno mis bebés ya son las 2 de la tarde pero estaba dejando que todo se descongelara y tal aquí estoy desde la cocina siquiera sé que es lo primero que voy a hacer voy a hacer lo que se tarda más que son las cebollas caramelizadas porque ¿qué es una hamburguesa sin cebollas caramelizadas? nada verdad un poquitito un poquitito de aceite los fantasmas de la cocina quieren aparecer ay no amigos si ustedes quieren aprender a cocinar este no es el canal de verdad y aquí ponemos el quesito quesito el jamoncito jamoncito y ñomi aquí están las cebollas caramelizadas aquí en mi ceiba así quedó mi hamburguesa a mi no me gusta comer sola entonces voy a ir a comer viendo televisión y nos vemos ahorita con mi delis chocha hamburguesa bebés y me acabo de despertar la verdad es que tomé una siestita como ya saben almorcé a las 2 y media de la tarde y me fui a dormir o sea me quedé dormida rendida ahorita son las 6 y 17 de la tarde ya es hora de almorzar entonces como que vamos a ver que deciden filtro de instagram que almuerce obviamente mi cena será que si a las 10, 11 de la noche porque tengo el horario súper descontrolado comenta ahí abajo si tú también tienes el horario súper descontrolado te estás parando tarde te estás acostando tarde haces mal las comidas no es muy bueno que digamos pero vamos a ver que quiere mi filtro de instagram que coma veamos pizza me salió pizza hot pero no sé si pizza hot hace delivery como saben no pretendo salir entonces voy a llamar a pizza hot a ver si ellos me pueden hacer un delivery y ya les sigo comentando igual bueno la pizza que logre pedir es la pizza que me voy a comer como que no me voy a enfrascar tanto en qué compañía tiene que darme la pizza porque estamos en tiempo de crisis y hay que adaptarnos a lo que sea diría como para prepararla yo pero yo no sé hacer masa de pizza ni nada de eso y eso que me han enseñado como 500 veces pero no o sea no lo sé hacer entonces es algo que sí tengo que pedir ya algunos centímetros más tarde ya vi que pizza hot no hace delivery entonces vamos a llamar a dominos pizza buenas tardes para hacer un pedido no mi amor tramata las 4 del día 4 todos los días ah ok gracias ya conseguí como que otro número entonces voy a llamar tres días después buenas noches para ordenar una pizza este es mi outfit para bajar a buscar la pizza lo que voy a hacer es que apenas llegue me meto en la de uno me bañé de equipo abajo yo no me lavo el cabello todos los días o sea negativo y allí ya como que me voy a comer mi pixita y todo eso todas estas son ya como las 7 y media 8 de la noche se ve buena rda vamos a ver está bueno bebés comí y me puse aquí súper cómoda incluso les hice hasta un envío son las 11 de la noche ya ya me toca cenar o sea como que no tengo así como que muchísima hambre pero tengo que cenar y esa sería la última comida del día de hoy sé que el reto termina cuando se cumplen las 24 horas vamos a ver que decide mi filtro en instagram que voy a cenar espero que sea algo ligerito porque estoy hasta aquí papas fritas ok ahora sí tutorial de como hacer papas fritas a las 11 de la noche en un día triste de cuarentena lo primero que vamos a hacer obviamente es sacar las papas primero déjenme ver si tengo papas porque si no esto va a ser un feo ir pelando las papas yo odio pelar con esta vaina o sea niños por favor si me están viendo a menores de 18 años no intenten esto en su casa yo porque yo soy una doña que hace muchas papas mis papitas fritas que se ven deliciosas bebés ya aquí están listas mis papas fritas las puse así como en papel absorbente mmm que rico quedaron ricas ricas con caliente y bueno nada vamos a poner a ver no serio mientras me como mis papitas buenos días bebés ya hoy es el último día de este reto ya hoy se cumplen oficialmente las 24 horas son como la una y media de la tarde la verdad es que hoy también me levanté súper tarde porque anoche me dormí tarde como que viendo series y todo lo demás esto es lo más realista posible no me iba a poner como que ay sí yo me paro a las 5 de la mañana y tal o sea ahorita en tiempos de cuarentena yo creo que todos nos estamos parando tarde y acostándonos tarde pizza voy a mandarles un mensaje a la gente de la pizza la pido por whatsapp se me hace más fácil les aviso cuando llegue yo calculo que ellos se tardarán como media hora aunque ya me leyeron aquí está ya me leyeron nos vemos en media una hora después bueno bebés ya este es mi outfit ya busqué la pizza aquí está y vamos a comer pizza miren esta ricura la verdad es que tengo demasiada hambre y me voy a sentar a comer bebés nos vemos en un ratito mmm que rico la verdad es que este reto me encantó aunque estuvimos un poquito limitado porque lo hice estando en cuarentena aquí en Venezuela como que no hay muchos sitios que hagan delivery no es como otros países donde ustedes llaman y pueden pedir lo que quieran aquí no es así aquí como que son muy poquitos los sitios donde trabajan con delivery quiero saber si quieren que haga más videos de este estilo tipo el 24 horas comiendo en orden alfabético ese reto me parece súper chévere y me gustaría hacerlo los amo con todo mi corazón nos vemos en un próximo video espero se hayan divertido no se olviden de suscribirse compartirlo darle like seguirme en mi instagram y en mi tiktok los amo con todo mi corazón nos vemos en un próximo video bye